ha podido contigo, resucitó de veras mi amor y mi esperanza, el Señor ha resucitado, aleluya, aleluya, esta es WPUC 88.9 FM, Ponce Arecibo San Juan y W206 AF 89.1 FM Mayagüez y para el mundo, Católica Radio PR.com disfrutando de nuestra programación del Domingo de Resurrección, junto a tu familia, Católica Radio, está contigo. Resurrección 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 Que el gran gelo febre vencen a tocar. Católica Radio presenta El Mañanero. Llevando a cada rincón del país lo mejor de nuestra música puertorriqueña. Y ahora, El Mañanero. Donde iban andando, sus huellas repiten. Quiero a mi boricón, despierta y canta. Quiero a mi boricón, despierta y canta. Lle, 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 lle. Era ya la madrugada, era ya la madrugada. Y el sábado había pasado, los soldados apostados. Precio a la tumba se hallaban. Y un terremoto pasaba, y un terremoto pasaba. Porque el ángel del señor vino y la piedra quitó. Y aquellos muertos ya se volvieron. Y de aquel lugar oyeron, llenos de miedo y terror. Y de aquel lugar llenos, llenos de miedo y terror. Y de aquel lugar llenos de miedo y terror. Al sepulcro en la mañana, muy preocupadas estaban Por la piedra que cubría ¿Quién se las removería? ¿Quién se las removería? Para en el sepulcro entrar Para el cuerpo embalsamar Del señor más admiradas Quedaron al ver quitada La piedra de aquel lugar Quedaron al ver quitada La piedra de aquel lugar Las mujeres intrigadas En la tumba abierta entraron Y admiradas se quedaron Al ver que un ángel se hallaba Y el punto les indicaba Y el punto les indicaba No se asusten el amado El que fue crucificado Y que buscan tanto así Como ven ya no está aquí Porque fue resucitado Como ven ya no está aquí Porque fue resucitado La piedra de aquel lugar Lo le, lo le, lo le, 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 le Lo le, lo le, lo le Vean el lugar este día Vean el lugar este día Donde estaba el inocente Ya no está más claramente Él a ustedes les decía Que el entregado sería En manos de los malvados Que sería crucificado Por la curva de la impía Más llegado el tercer día Él sería resucitado Más llegado el tercer día Él sería resucitado La música de Andrés Jiménez Herívaro Ya son las 5 con 5 Con música típica puertorriqueña Damos inicio a otra edición De El Mañanero Para hoy Domingo, domingo De Pascua de Resurrección Salud a toda nuestra gente Esperando que hayan pasado Una semana, ¿verdad? De recogimiento espiritual Así que Gracias a los que siguen siempre La programación Los que estuvieron unidos Yo estuve también hasta esa hora Hasta las 2 y 2 y 20 de la mañana Ya casi ahora A ley de minutitos De par de minutos Para levantarme ya Para venir hacia aquí Hacia el estudio Que culminó la misa Así que Gracias a los amigos Que siguen la La programación Son la La vigilia Pascual Son las 5 con 5 Levantando a Puerto Rico Deseándoles excelente día Y esperando en Dios Que estén bien Estaremos con ustedes Hasta las 8 de la mañana Dios mediante Estén por ahí Padilla Ya bien día Bien tempranito Buen día Padilla Buen día Buen día Yo sí Buen día Buen día A este público Que nos esté escuchando Hoy Como le decimos 5 a 8 de la mañana Y felices Paco de Resurrección A todos los que nos están Escuchando a través De Católica Radio El programa de Mañanero Así que Dándole gracias al Señor Para un día más de vida Yo sí Y aquí estamos Son las 5 con 6 Levantando a Puerto Rico Y el mundo Que nos sigue a través De las redes sociales En Católica Radio 88.9 FM A través de Facebook Live Los que están ahí Que ya en breve Vamos a estar Chequeando el chat Así que saludo A mi gente Son las 5 con 6 Levantando a Puerto Rico Y el mundo Y deseándoles Excelente día Y buen provecho ¿Cuántas veces has tratado De llenar tu vacío inmenso? Sin Cristo Sin Cristo estás Indefenso Sigues triste Y angustiado Pero el que está a tu lado Verá toda tu movida Y esa paz no conseguida Solo en Cristo la tendrás Si lo aceptas Ganarás La corona De la vida De la vida Cuando el pecado abundó Y caímos en desgracia Y caímos en desgracia Se manifestó la gracia Que con su hijo envió Al ser humano Arropó Nos dio acceso Y cavidad Nuestra alma A él unida Nos da Si perseveramos Solo con él Alcanzamos La corona De la vida Ya no hay judío Ni griego Ni griego No hay distinción De raza Si al evangelio Te abrazas Tendrás gozo Y sosiego La salvación La salvación No es un juego Si eres oveja perdida Ven a sus pies Enseguida Su espíritu Te reclama Te dará Porque te ama La corona De la vida Y si tú te reclama Te dará Porque te ama La corona De la vida A tu puerta Está tocando Él contigo Quiere estar Solo déjalo Entrar Y tu vida Irá cambiando Su mano Te irá llevando No te deja Ni te olvida Él sanará Tu herida Solo quiere Hacerte bien Y así Te dará También La corona De la vida Bueno, amigos Ya son las 5.11 Esto es El Mañanero 5.11 Saludos por ahí a Jorge Monta Negrón en pie tempranito El amigo José Juanchi Morales Desde Bayamón Juan Carlos Villalobos Ya en el aeropuerto Luis Muñoz Marín Ya Su primer vuelo A las 6.00 de la mañana Sale por ahí Así que Regresa para el mes de junio Nuevamente Así que Juan Carlos Excelente viaje José Torres David También desde Barranquitas Nos acompaña Efraín García Rivera Los muchachos De seguridad municipal En la acrópolis de Manatí César Hernández Desde Vega Alta Saludos por ahí A su compadre Luis González En Bahía Amón Gladio Quendo En pie temprano El amigo Fifo El pinchero De Trujillo Alto Alex Casiano También Desde Carolina del Norte Obicanobi Taporiziki Nazario De Jaiuya Johanna Rodríguez También Así que saludito Desde los Reyes y Poetas Ciudad de Reyes y Poetas Allá en Juana Díaz Así que saludito Esta también Oaleska Marcano Oaleska y Norma Las hermanas Así que para ustedes también Feliz Pascua De Resurrección Y en breve Vengo por ahí Con más saludos Así que manténganse ahí Conectados Pegaditos a la programación De El Mañanero Excelente día 5 con 12 ¡Gracias! ¡Gracias! Mil gracias Señor Por lo que me ha dado Mil gracias Señor Por lo que me ha dado Y con mucho agrado Tú me das amor Padre Redector Tú eres mi abrigo Y siempre consigo Que entre a mi sala En buenas y en las malas Dios está conmigo En buenas y en las malas Dios está conmigo Yo me convertí Con amor y fe Y a Dios me entregué Y a Dios me entregué Mi alma le di Al templo yo fui Y un pastor amigo Oraba conmigo Oraba conmigo Recuerdo ese día Y luego me decía Dios está contigo Y luego me decía Dios está contigo Sigo siendo fiel Y así yo lo he visto Sigo siendo fiel Y así yo lo he visto Cuando venga Cristo Yo me voy conmigo También se va aquel Que no es enemigo Con amor consigo A mi Dios divino Sigo este camino Dios está conmigo Sigo este camino Dios está conmigo Dios está conmigo Amado Jesús Yo te glorifico Amado Jesús Yo te glorifico Yo me siento rico Porque veo tu luz Muriste en la cruz Con ese castigo Yo estaré contigo De noche y de día Jesús es mi guía Siempre está conmigo Siempre está conmigo Jesús es mi guía Siempre está conmigo Ahí tenía la participación De Carlitos Robles El jíbaro Jíbaro Sialeño Son las 5 con 17 Estás en sintonía De El Mañanero Para los amigos Que siguen conectándose Con Monete Jiménez Estás también Lidia Mulero El amigo Luis Canovio Envía salud por ahí A Padilla Está también El Cis Rodríguez Desde La Égida En Santa Isabel Ya con su tacita De café Así que excelente día Son las 5 con 18 Vamos a la pausa Y en breve Sigo trayéndole más música Así que manténgase ahí Pegaditos Conectados a la programación De El Mañanero Hasta las 8 de la mañana Las aportaciones De las siguientes firmas Ayudan a llevar Nuestra programación A todo Puerto Rico Lechonera Restaurante Los Pinos En la cartera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley El lechón asado a la varita Es nuestra especialidad Además Variado menú Y postres De la cocina puertorriqueña Ambiente familiar Abierto de lunes a viernes De 5 de la mañana A 8 de la noche Sábados y domingos De 5 de la mañana A 9 de la noche Y para su deleite Música en vivo Típica y tríos Los fines de semana Tomás Rodríguez Y su esposa Carmen Y atentos empleados Les esperan diariamente Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley Para ordenar llama Al 787-286-1917 Buen provecho Barra y restaurante Fuego y Brasa En el barrio San Patricio Sector La Mocha Carretera 503 Kilómetro 7.9 En Ponce Comidas criollas Carne frita con llame Frituras y picaderas Lechón asado al carbón Y más Sábados y domingos Desde las 10 de la mañana Atendido por Eduardo Rivera Vélez Y familia Barra y restaurante Fuego y Brasa Abierto Viernes, sábado y domingo Les esperamos Teléfono 787-223-2964 787-223-2964 Panadería y repostería La Borinqueña En la carretera 14 Del poblado Cotolaurel De Ponce Servicios de cafetería Con desayunos y almuerzos Anuncia nuevo horario Desde la pandemia Estamos de lunes a sábado De 5 de la mañana A 9 de la noche Los domingos De 6 de la mañana A 9 de la noche Panadería y repostería La Borinqueña Teléfono 848-2010 Y La Borinqueña Del Campo En el barrio Ángeles De Utuado 787-894-7595 Restaurante El Boricua En la carretera 149 Barrio Guaramanos De Juana Díaz Cerquita de la autopista Luisa Ferré En la ruta Del Chinchorreo Pollos asados Frituras De todas clases Comidas criollas Postres Y jugos naturales Abierto De miércoles a domingo Desde las 9 de la mañana Atendido por su propietario Tony Cruz Y Luisito Coyac Buen provecho Les desea El restaurante El Boricua Teléfono 787-260-3236 Lechonera El carretón De Jerry Morel En la carretera Número 1 En el barrio Pastillo De Juana Díaz En el kilómetro 114 Lechón Pollo Pavo A la varita Viandas Morcillas Cuajitos Y otras comidas Criollas Además Postres Hecho en casa Ambiente familiar Y música en vivo Los fines de semana Alternados Teléfono 787-432-6780 En Católica Un programa Que antes De que salga el sol Lo enciende Yo City y Sol Porque es cultura Que el ama Porque le gusta La dama También le encanta El obrero Música que con esmero Tradición Boricua Está Defendiendo Y estará Siempre Con el mañanero Esta es tradición Boricua Para el mundo entero Con Yo City y Sol En el mañanero Esta es tradición Boricua Para el mundo entero Con Yo City y Sol En el mañanero De mi música El pionero Y antes de que salga el sol Escucho a Yo City y Sol Y su programa El mañanero Las aportaciones Escuchen este mensaje No me salgo de la Biblia Porque el que nos auxilia Pronto daremos un viaje Estudiemos un pasaje Donde se prueba enseguida De la Biblia es recogida La prosa que cantaré Y yo les compruebo Que después de la muerte hay vida En la Biblia se doctrina Que el que muere en paz con Dios Los caminos y en todo sube La patria divina A toda alma mezquina A otro rumbo es su partida Para el alma sometida A rechazar todo bien Porque para ellos también Después de la muerte hay vida En el 16 de Lucas Desde el verso 19 Yo quiero que tú lo lleves Esta cita y no te enfusca Y si acaso tú la buscas Verás donde está metida El alma que en su comida La negó por mala fe Y eso no comprueba Que después de la muerte hay vida Oiga Después de la muerte hay vida Cuando murió el mendigo Cuando murió el mendigo De inmediato fue llevado A un lugar de todo agrado Oiga bien lo que le digo El rico tiene castigo Por su falta cometida Esto si deja cabida Para todo el que no cree Y yo le compruebo Que después de la muerte hay vida Existen muchas personas Negando la otra existencia Es tan clara en evidencia Que la Biblia se arrincona Es mejor si tú razonas Sal de la religión perdida Concediendo que se impida Creer en lo que te probé Pero se comprueba Que después de la muerte hay vida Esto fue una realidad Y no mira vente a un cuento No te recojo este evento Encierra una gran verdad Dice que mantiene en piedad Por la palabra emitida En forma bien dirigida Un hombre propio se ve Por eso te digo Que después de la muerte hay vida Hoy eres Ayuya Ahí tienen la participación De Pedrito Rivera Ya son las 5 con 26 Esto es El Mañanero Saludos por ahí Alice M. Colón Desde Lakeland, Florida Junior Hernández Desde Orocovis Está por ahí El amigo Eduardito Villanueva Y su esposa Yesenia Cruz Así que saluditos Temprano También le deseamos Feliz Pascua de la Resurrección Erick Meléndez Hernández Desde Orocovis Saludos por ahí Heriberto A Mima Y a Ibeliz ¿Quién más por aquí? Ya en breve Tenemos más saludos ¿Tienes por ahí, Padilla? Sí, un saludo por aquí A Chiberico Y Luis Rodrigo Nos informa que está Un poco dedicado de salud Muchas gracias por Chiberico A Rosa Julia A Vito Rafael Hernández A Miki Hernández A Doña Magia A Don Héctor Collazo A Fernando González Marilyn Cruz Miguel Torres Y también saludos por aquí A Tony Colón Tito Serrano A Ale Serrano Erick Hernández El sobrino de Boricua A Llenes Barrio Los Dos Subos De Maragüez También saludos a Milagros De Barceloneta Que está en sintonía Escuchando el programa El Mañanero Son las 5.26 5.26 Recuerde que usted puede Marcar también El 7.87 6.51 20.18 Y ahí puede dejarle El saludito a Padilla Para pasarlo por aquí Así que manténgase ahí Pegadito a la programación El Dios que yo conozco Tan solo se alimenta De corazones nobles Y de las almas buenas El Dios que yo conozco Es un Dios de bondad Y con ese pastor Nada me faltará El Dios que yo conozco Es un Dios de bondad Y con ese pastor Nada me faltará El Dios que yo conozco Es un Dios verdadero Que pasta sus ovejas Por los pastos del cielo El Dios que yo conozco Siempre sirve la mesa Comparte con sus hijos Todas las cosas buenas El Dios que yo conozco Siempre sirve la mesa Comparte con sus hijos Todas las cosas buenas Oh mi pastor Oh mi maestro Lo que me das No lo merezco Oh mi pastor Oh mi maestro Lo que me das No lo merezco El Dios que yo conozco Tan solo se alimenta Tan solo se alimenta De corazones nobles Y de las almas buenas El Dios que yo conozco Es un Dios de bondad Y con ese pastor Nada me faltará El Dios que yo conozco Es un Dios de bondad Y con ese pastor Nada me faltará El Dios que yo conozco Es un Dios de bondad Es un Dios verdadero Es un Dios verdadero Es un Dios verdadero Que pastas sus ovejas Por los pastos del cielo El Dios que yo conozco Siempre sirve la mesa Comparte con sus ovejas Todas las cosas buenas El Dios que yo conozco Es un Dios de bondad Y con ese pastor Nada me faltará Oh mi pastor Oh mi maestro Lo que me das No lo rezo Oh mi pastor Oh mi maestro Lo que me das No lo rezo A cinco con treinta y uno Esto es El Mañanero Cinco con treinta y uno Saludos por ahí a José Que está por ahí pegadito A la programación José Ramón Román Muchas bendiciones para ti El gran Cheito Está también Carlos Rodríguez Saludos por ahí a A su esposa Elisa Otero Saludos por ahí también Hoy dice por aquí El martes pasado Cumplió su hijo Lo celebraron Lo celebran hoy Veinticuatro años Carlos David Rodríguez Alvelo Así que saluditos Carlos González Saludos Muchas bendiciones para ti también Último día de marzo Sí ya mañana estamos a A primero Así que saluditos por ahí Quien más por aquí Que no se nos quede los saludos Edi Hernández Desde Orocovis Desde Santa Isabel Está Juan Borges Wilfredo Santiago Cruz El gran Frido Está Roberto Salsa Rivera Pagán Con su tacita de café Que bueno Son las cinco treinta y dos Para que te levantes tempranito Con la música que tanto te encanta De ochenta y ocho punto nueve Así que mantente ahí Conectado a esta programación Y ya Jesús muerto Aquel lindo día Juan José y María lo bajan del lecho Lo llevan al huerto donde fue enterrado A ver a su amado Magdalena va y Jesús no está Ha resucitado Y Jesús no está Ha resucitado Jesús se presenta al grupo de amigos Todos son testigos Eso es lo que cuenta Con su mente atenta Le da la instrucción Le doy el timón De este mundo bello Y delante de ellos se va la ascensión Y delante de ellos se va la ascensión Antes de subir Jesús para el cielo Con amor y anhelo Le vuelve insistir Que los va a cubrir Juego de lo alto Con lenguas y canto Serán confundidos Y así protegidos Con espíritu santo Y así protegidos Con espíritu santo Música 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 Llevarse a María en su compañía Él lo ha preferido Ella había sufrido con mucho desvelo Por su pequeño pelo Y luego en la cruz la llevó Jesús Con él para el cielo La llevó Jesús Con él para el cielo María estaba llena de gozo y placer Irse con su ser A la vida plena Ya unido su pena Y al lado del Padre Como reina, madre, ella es coronada María sagrada Reina, virgen, salve María sagrada Reina, virgen, salve Música Oye, de naranjito Son las 5 con 38 Los misterios gloriosos 5 con 38 Esto es el mañanero Levantando a Puerto Rico y el mundo Gracias a los que están conectándose Al chat del emisor Está por ahí Edirnande Está también Que no se nos escape el saludito De Freddy Santiago Hoy está en Rincón Pero que todo siga bien Dice que tuve un palcance ahí De salud Así que Que todo siga bien Freddy Dice que mañana viene para acá Para Santa Isabel Así que esto podría Freddy Es Migna Pérez también Es Benjamín Cruz Luis Rivera Bodón Desde Canalizo Y toda esa gente que hoy se levanta temprano Escuchar nuestra programación Les deseamos como lo hace Lisette Rivera también Disfrutando de la buena música Voy a la pausa y en breve Sigo trayéndole esa música Que tanto nos encanta Así que manténgase ahí Las aportaciones de las siguientes firmas Ayudan a llevar nuestra programación A todo Puerto Rico Barra y restaurante Fuego y Brasa En el barrio San Patricio Sector La Mocha Carretera 503 Kilómetro 7.9 En Ponce Comidas criollas Carne frita con ñame Frituras y picaderas Lechón asado al carbón Y más Sábados y domingos Desde las 10 de la mañana Atendido por Eduardo Rivera Vélez Y familia Barra y restaurante Fuego y Brasa Abierto Viernes, sábado y domingo Les esperamos Teléfono 787-223-2964 787-223-2964 Agencia de viaje Viajo con Javier Les invitan a la segunda parranda En Altamar Del 28 de octubre Al 2 de noviembre Del 2024 Salida desde San Juan En viaje aéreo Luego navegaremos Por la bahía de Cartagena En Colombia Con la música Con los trovadores Víctor Manuel Reyes Humberto Martínez Yulik Sazanabria Y pico a pico Colombia vs Puerto Rico Con Julio César Zanabria Y John Jairo Pérez Bailable Julio César Zanabria Y Yulik Sazanabria Segunda parranda En Altamar Incluye aéreo Ida y vuelta Traslado a hotel Aeropuerto a hotel Seis días y cinco noches Desayunos Noche de trovadores Por la bahía de Cartagena Parranda Coctel de bienvenida Pal abierto incluido Pico a pico de trovadores Stamp of Comedy Con John Jairo Pérez Bailable Y Vallenato Parrandón en Barranquilla Con City Tours Y Sorpresas Para información Agencia de viaje Viajo con Javier Teléfono 727-643-0003 727-643-0003 Agencia autorizada Por la compañía de turismo De Puerto Rico Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley El lechón asado a la varita Es nuestra especialidad Además Variado menú Y postres De la cocina puertorriqueña Ambiente familiar Abierto de lunes a viernes De cinco de la mañana A ocho de la noche Sábados y domingos De cinco de la mañana A nueve de la noche Y para su deleite Música en vivo Típica Y tríos Los fines de semana Tomás Rodríguez Y su esposa Carmen Y atentos empleados Les esperan diariamente Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley Para ordenar Llama al 787-286-1917 Buen provecho Panadería y repostería La Borinquena En la carretera 14 Del poblado Cotolaurel De Ponce Servicios de cafetería Con desayunos Y almuerzos Anuncia nuevo horario Desde la pandemia Estamos de lunes a sábado De cinco de la mañana A nueve de la noche Los domingos De seis de la mañana A nueve de la noche Panadería y repostería La Borinquena Teléfono 848-2010 Y La Borinquena Del Campo En el barrio Ángeles De Utuado 787-894-7595 Restaurante El Boricua En la carretera 149 Barrio Guarámanos De Juana Díaz Cerquita de la autopista Luisa Ferré En la ruta Del Chinchorreo Pollos asados Frituras de todas clases Comidas criollas Postres Y jugos naturales Abierto De miércoles a domingo Desde las nueve de la mañana Atendido por su propietario Tony Cruz Y Luisito Coyac Buen provecho Les desea El restaurante El Boricua Teléfono 787-260-3236 Lechonera El carretón De Jerry Morel En la carretera Número 1 En el barrio Pastillo De Juana Díaz En el kilómetro 114 Lechón Pollo Pavo A la varita Viandas Morcillas Cuajitos Y otras comidas Criollas Además Postres Hecho en casa Ambiente familiar Y música en vivo Los fines de semana Alternados Teléfono 787-432-6780 Queridos amigos De todo Puerto Rico Reciban un cariñoso Saludo De este su amigo Raúl Muñiz Director del conjunto Estampas Pepinianas Por aquí Por Católica Radio Y el programa El Mañanero Católica Radio Gracias un millón Por tu aportación Desde este escenario El folclor que a diario Nos brinda el honor Formando un crisol Desde tu sendero Con el Mañanero Y yo Tampas un crisol Regiscilor Te sentí Por aquí Y yo Y yo Tampas un crisol De manos de gente atea Fue José de Arimatea Y a Pilato le pidió El cuerpo hoy lo sepultó Supongo muy angustiado Como se había anunciado Porque él mismo lo decía Resucitó al tercer día Escrito crucificado Resucitó al tercer día Escrito crucificado Unas mujeres llegaron Al sepulcro con gran pena Cuanto a María Magdalena Pero el cuerpo allí lo hallaron Los ángeles le explicaron Lo que allí había pasado Dicen ha resucitado Todo ha sucedido así Y por eso no está aquí El grito crucificado Y por eso no está aquí El grito crucificado A los apóstoles fueron Llevando una información Sobre la resurrección Pero ellos no le creyeron Pedro por lo que dijeron Cuando Juan ya había llegado Después que al sepulcro entrado Allí solamente vio El lienzo en que se volvió Al grito crucificado El lienzo en que se volvió Al grito crucificado Otra vez se apareció A los discípulos él Y de todo el grupo aquel El miedo se apoderó Porque si es un tan soñón De carne y hueso formado Y como había en tu lado Cuando con ellos estaba De esa forma Les hablaba El grito resucitado De esa forma Les hablaba El grito resucitado Son las 5.49 Estás en sintonía De El Mañanero Luis Mateo de Loalle Ya desde Kissimi Gladys Joquendo En pie tempranito Ana García Saludos Desde Filadelfia ¿Quién más está por aquí? Rivermar Avilés En pie temprano Disfrutando ahí De la programación De la programación Del Mañanero Israel Arroyo Rojas También en sintonía Con su tacita de café Allá en Urbanización El Cortijo El Cortijo en Bahía Amón Por Finavarro Oqui Oqui Ya también Desde Villalba Carlitos Morales Saludito por ahí Saludó a su hijo Jean Carlos Cumple 24 años Así que para él El saludito Así que Saludito por ahí Al amigo Jean Carlos El hijo de Carlitos Que este fin de semana El viernes Se reunieron allá En casa del amigo Toño Toño Torre Así que saludo por ahí A toda esa gente buena Jean es el que se encarga De las promociones De Jerry Ahí en las redes sociales Así que saludo Luis López El mecánico De Santa Isabel Jean Horta También desde En pie temprano Con Cristina ¿Quién más por aquí? Carlos Rodríguez Para los toladores Pop y San Miguel Alexis Berrío Carlos El Canito De Río Jovino González Berto El Cojo Nuestra gente de allá De Ciales Así que saludo Que se levantan bien temprano A disfrutar De la música nuestra Nuestra música puertorriqueña Así que le deseamos Excelente día Son las 5.50 Señor Si tú eres el camino La verdad y la vida ¿Por qué No me acerco a ti? Si tú A diario me dices Cuando te encuentres triste Vení Casi a mí Casi a mí Casi no puedo cargarla Casi no puedo cargarla Esca la verdad y la vida Casi no quiero cargarla Para ti Más en la vida Para ti Casi no puedo cargarla Casi no puedo cargarla Estas son las 5.50 Venid a mí los cansados, que yo los aliviaré Y los que estén agobiados, faltos de esperanza y rime Hagan de mí su refugio, que en su camino seré Agua fresca en el sendero, para que calmen su sed Y continúen por la ruta, que para ustedes tracé Siento, mi cruz bien pesada Casi, no puedo cargarla ¿Por qué no voy a tu puerta? Si siempre está abierta, para aquel que llama Señor, si tú me repites, para ser felices Yo soy su morada ¿Por qué no voy a tu puerta? La 5.55, esto es El Mañanero 5.55 Está por ahí también Xavier Custodio Brindalín Miranda, desde la Tierra de Altas a Lluvia Saludos por ahí al amigo Alberto Arroyo Para ti también muchas felicidades, mucha salud, muchas cosas lindas Ángel Luis Vargas, dice por ahí que va de camino a Ana Guagua a bautizar a Violet Isabel Así que pasen excelente día Está por ahí también el amigo Ángel Colón Del grupo Son del Caribe Así que para en el salud y todos los muchachos que integran el grupo Luis Mateo del Valle, desde Kissimi Y toda esa gente linda Que también se conecta a la programación Como lo hace Ana García desde Filadelfia Son las 5.55 Recuerden, usted puede marcar el 787-651-2018 Ahí Padilla le coge el saludito Se lo escribe, lo pasamos por ahí al aire Está también la aplicación Pueden ir a Facebook Live y ahí nos escribe En Facebook Live Son las 5.55 Esto es El Mañanero 5.55 Tú que te levantas temprano Te deseo excelente día Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Fueron mujeres al sepulcro Fueron mujeres al sepulcro La piedra un ángel removió Les dijo va resucitando Y al marchar le salió el Señor Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo La magdalena fue llorando Y Cristo se le apareció La mandó ir a sus hermanos Por un encargo que le dio Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo A los discípulos de carne A los discípulos de carne Cristo también se presentó Les enseñó las cinco llantas Tanto la paz les saludó Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Tomás no estaba en ese encuentro Y pidió ver para creer Jesús volvió y le dijo Mira mis llagas y ten fe Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Son las cinco cincuenta y nueve Estás en sintonía de El Mañanero Cinco cincuenta y nueve Saludos por aquí al amigo Oscar de Jesús Claudio Allá en el barrio Espino de San Lorenzo Que se conecta también Brenda Liz Miranda Desde la Tierra Alta Está también por ahí Mario Franceschi Pérez Desde El Dorado Ángela López Saludos a Ángela Ile también Ya saludo por ahí a Padilla Ricky Rodríguez de Mayagüez Ya en breve Después de la identificación Venimos por ahí con más música Así que manténgase ahí La muerte no ha podido contigo Resucitó de veras mi amor y mi esperanza El Señor ha resucitado Aleluya 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 Esta es WPUC ochenta y ocho punto nueve FM Ponce Arecibo San Juan Y W doscientos seis a F ochenta y nueve punto uno FM Mayagüez Y para el mundo Católica Radio Católica Radio PR punto com Disfrutando de nuestra programación del Domingo de Resurrección Junto a tu familia Católica Radio Católica Radio Está contigo Contigo Resucitó Para que comiences tu día El Mañanero El Mañanero El Mañanero El Mañanero con Yossi Tizor Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura Lunes a Viernes de cuatro a seis de la mañana Sábados y domingos de cinco a ocho de la mañana Por Católica Radio ochenta y ocho punto nueve FM Y el ochenta y nueve punto uno en el área oeste Y a través de la internet en Católica Radio PR punto com Puerto Rico Buenos días Junto con los ruiseñores Aquí están los trovadores Con típicas melodías Al son de las armonías Que viajan por el sendero Y la voz del carretero Que temprano te despierta Cuando el sol abre la puerta Cuando el sol abre la puerta Escuchando El Mañanero Son las seis con un minuto Esto es El Mañanero Esa música linda Ayer fue el día del médico Saludos a todos los médicos Hoy es el día mundial de Contra el cáncer de colon Así que a cuidarse ¿Verdad? Son las seis con uno Esto es El Mañanero Corpus Padín en pie temprano Desde Camuy Maestro Wilmer González Muchas felicitaciones para ti también Felicidades Pascua de la resurrección Quilope Meléndez Titi Coco Eli Fernández también desde Quebradillas Eh Que más por aquí Mario Francechi Los saludamos Así que gracias por ahí También a El amigo Freddy Ferrey de Abreu También allá en En la República Dominicana Oseba que es Ortiz también En pie tempranito Xavier Custodio Prendalín Miranda Que se conecta a la programación Oye El amigo Alberto Arroyo Mira por aquí tengo a A tu hermano A A Cholo Arroyo Ahí con los alegres de Peñuela Así que vamos allá con la Con la música Te acepto mi buen Jesús Comunico Salvador Te acepto mi buen Jesús Comunico Salvador Quiero seguirte Señor Quiero seguirte Señor Dame más fuerza y más luz Tú que moriste en la cruz Líbrame de la caída Corrije mi pobre vida Contigo siempre me animo Porque eres el camino Eres verdad y la vida Porque eres el camino Eres verdad y la vida Si toda la humanidad A Cristo se convirtiera Si toda la humanidad A Cristo se convirtiera Y acabaría en esta tierra El crimen y la maldad El habló de la hermandad De su palabra vivida De amor y paz enseguida En la plática nos vino Nos dijo soy el camino Soy la verdad y la vida Nos dijo soy el camino Soy la verdad y la vida Pensar en estos momentos Cómo está la humanidad Pensar en estos momentos Cómo está la humanidad Para que haya amor y hermandad Y agua viva están sedientos Algunos están sedientos En acciones indebidas Detrozando con sus vidas No creen en el Dios divino Jesús es el camino Es la verdad y la vida Jesús es el camino Es la verdad y la vida Es la verdad y la vida Murió por nuestros pecados Agonizando en la cruz Murió por nuestros pecados Agonizando en la cruz Siendo inocente Jesús Aún somos perdonados Todos seremos amados Nos dijo ante su partida Dijo mi cuerpo es comida Su sangre a consagrar el vino Nos dijo soy el camino Soy la verdad y la vida Nos dijo soy el camino Soy la verdad y la vida 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 Y teniendo la participación De Cholo Arroyo En mano del amigo Alberto Arroyo Saludos Alberto Arroyo Allá en el pueblo de Arroyo Son las seis con seis Esto es el mañanero Quiero llamar a suito por ahí también A las gemelas A Solimari y Anamari En su cumpleaños Estas son las hijas De nuestro amigo Manuel Rivera Rivera Le decimos maneco Amigo Percusionista Así que para maneco El saludo también Y a sus gemelas Que están de cumpleaños Solimari Solmari Solmari Y Anamari Que la pasen bien Muchas felicidades En el día de su cumpleaños María Si yo son solo por aquí A María María Álvarez Moncho Rivera En el barrio de las Magas En el pueblo de Juana Díaz También saludo más Grupo Pasión Cultura En Lowlands Massachusetts José Cruz Le envío un saludo A la familia Cruz De Sector Cuevita A Fernando González Maren Cruz Y Carly de León También saludo por ahí En Evelia Evelia De Arecibo A Epi A Nani A Oñatita A Berto Y le desea feliz Día de Jesucristo Que se sacarle de Salinas Carla del Río Que es la hija de Caneto de Río Está de cumpleaños De su abuela Carmen Allí en Ciales Y quiero pues Lo más sentimos Pésame a A la familia González Rodríguez El fallecimiento de nuestro amigo Y hermano Y compañero del grupo De los que celebramos La fiesta nacional Antonio Romero El fallecimiento de Luis González de Ero Que falleció el viernes Era hoy En la funeral de Yaqui Oliver La avenida Fago Desde las 11 de la mañana El día de hoy Desde febrero será mañana A la lunes A la una de la tarde Su esposa Isla Rodríguez Y sus hijos Yadira Berto y Titito Dejamos que pasen acá Nuestro gran amigo Y compañero del club Valle Alto Porque hoy valenciamos La fiesta nacional Antonio Romero Que falleció el viernes Que el señor Lo coja su santo seno Nuestras condolencias Claro que sí Solidaridad con su familia Y los muchachos Que integran el club Valle Alto Incorporado Son las 6-8 Esto es El mañanero Está por ahí Conectada también Brenda Lee Miranda Rivera Salud por ahí Elías Miranda Fernando Rivera Es de Barranquita Desde Camuyo Nofre Machado Morel Esteban Jambó También Conectado ahí A la programación Así que le deseamos Excelente día Muchas bendiciones Y gracias a todos Por estar ahí Pegaditos a la programación De El Mañanero 6.9 No hay comparación Con el ser de luz No hay comparación Con el ser de luz Si el cargo en la cruz La muerte y pasión Concedió el petón Al hombre malvado Por amor fue dado A este mundo cruel Y más tarde el fiel Fue resucitado Y más tarde el fiel Fue resucitado Del cielo a la tierra Dios mandó a su hijo Del cielo a la tierra Dios mandó a su hijo Luego se predijo La pasión que aterra Un misterio encierra Lo profetizado Todo lo anunciado Por el celestial Cuando en su final Fue resucitado Cuando en su final Fue resucitado El mundo se hallaba Entre podredumbre El mundo se hallaba Entre podredumbre Como de costumbre El diablo acechaba Pero Dios estaba Mirando el pecado Por eso enviado Cristo aquí llegó La muerte venció Fue resucitado La muerte venció Fue resucitado Por amor de Dios Jesús soberano Por amor de Dios Jesús soberano Dijo al ser humano Paz le traigo a vos Si marchas en pos De mi apostolado Serás liberado De un triste pesar Y el para triunfar Fue resucitado Y el para triunfar Fue resucitado Fue resucitado Cristo en su enseñanza al mundo decía, Cristo en su enseñanza al mundo decía, que a la cruz iría por traer bonanza, allí sin tardanza él fue ajusticiado, fue crucificado en aquel madero, pero al día tercero fue resucitado, la gente cretina a Cristo acosaba, la gente cretina a Cristo acosaba, porque predicaba su santa doctrina, y en la ley divina fue el hombre inculcado, para ser salvado de la iniquidad, por su santidad fue resucitado, por la santidad fue resucitado. A Pedro la llave de su templo dio, a Pedro la llave de su templo dio, se lo encomendó, dándole una clave, dirige esta nave, donde yo he pensado, yo regreso al lado de mi padre eterno, decía que el infierno fue resucitado, decía que el infierno fue resucitado. Con amor profundo, dijo, me despido, con amor profundo, dijo, me despido, sabrán que he venido a salvar el mundo, Allí en un segundo, Jesús se ha elevado, había terminado toda profecía, de la tumba fría fue resucitado, de la tumba fría fue resucitado. La inspiración de Domingo Orengo, Domingo Orengo, hoy tenía la participación de Dívaro de Atuntas, Toño González, son las seis con dieciséis, estás en sintonía con El Mañanero, con esa música que tanto te encanta, llevando saludos a sus amigos que siguen conectándose, Migdalia de Jesús, saludo, está también Gladys Córdoba, saludo también a los veteranos, oíse que debes estar libre hoy, descansando, Nereida Rodríguez, Rodríguez, desde el barrio Callabo de Juanadí, Orlando Meléndez, desde Hacienda Virgen de Fátima, en el barrio Cuyón de Cuamo, Feliz Paco de la Resurrección, el mensaje que prácticamente nos escriben por ahí, pues en nombre de todos esos amigos que ya se han conectado, como a Alberto Torres, saludo, son las seis con dieciséis, ¿Tienes saludos por ahí, Padilla? Un saludo por aquí a Jesús Ramos, con el Cocio Pochitín, el Gallero, allá en Peñuela, también saludamos a Leonide, que ya está en su casa recuperándose de su salud, así que pronta recuperación, Leonide, de parte de todos los mañaneros. Son las siete con dieciocho, vamos a la pausa y en breve sigo trayéndole esa música que tanto nos encanta, así que manténgase ahí. Las aportaciones de las siguientes firmas ayudan a llevar nuestra programación a todo Puerto Rico. Lechonera Restaurante Los Pinos, y su esposa Carmen y su esposa Carmen y atentos empleados les esperan diariamente. Lechonera Restaurante Los Pinos, en la carretera 184, kilómetro 27.7, en el barrio Guabate de Calleí, para ordenar llama al 787-286-1917. ¡Buen provecho! Barra y Restaurante Fuego y Brasa, en el barrio San Patricio, sector La Mocha, carretera 503, kilómetro 7.9, en Ponce. Comidas criollas, carne frita con ñame, frituras y picaderas, lechón asado al carbón y más. Sábados y domingos, desde las 10 de la mañana, atendido por Eduardo Rivera Vélez y familia. Barra y Restaurante Fuego y Brasa, abierto viernes, sábado y domingo. ¡Les esperamos! Teléfono 787-223-2964, 787-223-2964. Agencia de Viajes Viajó con Javier, les invitan a la segunda parranda en Altamar, del 28 de octubre al 2 de noviembre del 2024. Salida desde San Juan en viaje aéreo. Luego, navegaremos por la Bahía de Cartagena en Colombia, con la música de Juradito, con los trovadores Víctor Manuel Reyes, Humberto Martínez, Yulik Sazanabria y Pico a Pico, Colombia vs Puerto Rico, con Julio César Zanabria y John Jairo Pérez. Bailable Julio César Zanabria y Yulik Sazanabria. Segunda parranda en Altamar, incluye aéreo, ida y vuelta, traslado a hotel, aeropuerto a hotel, seis días y cinco noches, desayunos, noche de trovadores por la Bahía de Cartagena, parranda, cóctel de bienvenida, bala abierto incluido, pico a pico de trovadores, stamp of comedy con John Jairo Pérez, bailable y vallenato, parrandón en Barranquilla, con City Tours y sorpresas. Para información, agencia de viaje, viajó con Javier, teléfono 787-643-0003, 787-643-0003, agencia autorizada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Panadería y Repostería La Borinqueña, en la carretera 14 del poblado Cotolaurel de Ponce, servicios de cafetería con desayunos y almuerzos, anuncia nuevo horario desde la pandemia. Estamos de lunes a sábado, de 5 de la mañana a 9 de la noche, los domingos de 6 de la mañana a 9 de la noche. Panadería y Repostería La Borinqueña, teléfono 848-2010 y La Borinqueña del Campo, en el barrio Ángeles de Utuado, 787-894-7595. Restaurante El Boricua, en la carretera 149, barrio Guarámanos de Juana Díaz, cerquita de la autopista Luisa Ferré, en la ruta del Chinchorreo. Pollos asados, frituras de todas clases, comidas criollas, postres y jugos naturales, abierto de miércoles a domingo desde las 9 de la mañana, atendido por su propietario Tony Cruz y Luisito Coyac. Buen provecho les desea el restaurante El Boricua, teléfono 787-260-3236. Lechonera, el carretón de Jerry Morel, en la carretera número 1, en el barrio Pastillo de Juana Díaz, en el kilómetro 114, lechón, pollo, pavo a la varita, viandas, morcillas, cuajitos y otras comidas criollas. Además, postres hecho en casa, ambiente familiar y música en vivo los fines de semana alternados. Teléfono 787-432-6780. Cubriendo cada rincón, de norte a sur y este a oeste, Un programa como este llega, llega al corazón Es esta programación Donde se expresa el trovero Todo Puerto Rico entero Lo escucha porque es de altura Y es parte de la cultura Un programa el mañanero Gloria a Dios en los cielos Y en la tierra paz a los hombres A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en los cielos Y en la tierra paz a los hombres A los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Por tu inmensa gloria te alabamos Por tu inmensa gloria te bendecimos Por tu inmensa gloria te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Oh Señor Gloria a Dios en los cielos Y en la tierra paz a los hombres A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en los cielos Y en la tierra paz a los hombres A los hombres que ama al Señor Señor Dios Rey Celestial Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Todopoderoso Señor Dios Rey Celestial Rey Gelestial Dios Padre Todopoderoso Todopoderoso Señor Dios Rey Celestial, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Todopoderoso, Señor Dios Rey Celestial, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo, Júlbito Jesucristo, Señor Dios, Coltero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres, a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado, a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Tú, Señor, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Tú eres santo, porque solo tú eres santo. Tú eres santo, porque solo tú eres santo. Tú eres santo, porque solo tú eres santo. Tú, Altísimo Jesucristo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres, a los hombres que ama el Señor. Saludos por ahí a Héctor Pérez, conectado ahí tempranito. También están los amigos allá en Villalba, Maritza García y el amigo Oscar. Muchas bendiciones a ustedes también, y feliz Pascua de Resurrección. Trol de la toalla también ahí pegadito. Saludos por ahí a su compadre Nelson, gracias. Está Tobasque. Files oyentes desde Cleveland, Ohio. Le envié el saludito, trovador de la toalla, Tito Serrano. Está por ahí Giovanni Feliciano también, desde Guantánamo, Cuba. Así que celos por ahí a Giovanni Feliciano. Ángel Santiago, el amigo Taíno desde la playa de Ponce, pegadito ahí también. Luis Santos. Milti Pérez desde Morovis. Héctor Meléndez Pérez de Utuado. Pedro Álvarez, desde Massachusetts. Y toda esa gente linda que ya temprano en la mañana se levantan tempranito a disfrutar de la programación como lo hace Nelson Pagan Marrero. Así que para él le deseamos un excelente día también. Son las 6 con 28 ahora. Buen provecho los que están desayunando ya. Cristo había anunciado que morir tendría, que sólo estaría tres días sepultado. Había señalado que en el tercer día resucitaría y así sucedió. Por eso quedó su tumba vacía. Por eso quedó su tumba vacía. Era de mañana cuando fue María, aquel primer día de aquella semana. La hora era temprana y ella no sabía quién la ayudaría la piedra a mover para sólo ver su tumba vacía. Para sólo ver su tumba vacía. Especies llevaron para prepararnos, pero al no encontrarlos se desconsolaron. No se imaginaron lo que sucedía sin paz y alegría. Así se sintieron porque sólo vieron su tumba vacía. Porque sólo vieron su tumba vacía. Y María lloraba, y entre desaciertos, buscaba entre muertos, al que vivo estaba. Cerca la observaba, cerca la observaba, un ángel que había. El que le decía, él resucitó. Por eso encontró su tumba vacía. Por eso encontró su tumba vacía. No importa si está en la calle o en su cómoda cabina. No importa si está en la calle o en su cómoda cabina. O trepago en la tarima, no se pierde ni un detalle. Yo si siempre con su entallé, él es todo un caballero. Enseñando al extranjero todo lo que es tradición. Y pone su corazón siempre con el mañanero. Esto es tradición porigua para el mundo entero. Con Yo City Sol en el mañanero. Esto es tradición porigua para el mundo entero. Con Yo City Sol en el mañanero. De mi música al pionero y antes de que salga el sol. Escucho a Yo City Sol y su programa El Mañanero. Oye con la música linda que tanto nos encanta. Son las seis con treinta y tres. Mira, ayer estaba de cumpleaños el amigo Pepe Borrero. Así que saluda a Pepe allá en Adjuntas el viernes. Viernes santo todo de cumpleaños también el amigo Papo Homero, el papá del gallo. Así que para Papo el saludo. El jueves que tampoco tuvimos programa. Estaba de cumpleaños Yusy Reyes. Así que para Yusy saludo amigo trovador. Tienes saludos por ahí Padilla. Y yo sí un saludo por ahí a mi hermana que conmigo ahorita. A mi hermana Belma, Luis, Luisito, María, Jorge, Felita y el brother Edwin. Están escuchando ayer mi hermana. Están tomando café así que vamos por ahí ya mismo ya. Así que vaya el saludito a nuestra gente allá en Juana Díaz. Son las seis treinta y cuatro. Esto es El Mañanero seis con treinta y cuatro. Se hacierto que se vaya sin un lugar. Porque el morro uno de cada uno es el momento. Por ahí, se hacierto que se vende. Y yo sí que viene, que la luz está de todo. Se hacierto que no está en casa y se va a poder. Encuentro es la luz. Un saludo una y se va a poder. Se hacierto que siempre se va a descargar. Y yo sí. Te voy a dejar que siempre de nunca. Que no es un maravilloso. Que alegría sienten los cristianos, que alegría sienten los cristianos, no hay tinieblas, una luz a Dios, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó. Y ya vive aquel Galileo, y ya vive aquel Galileo, que por nosotros en la cruz murió, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó. Y la semilla que ha terminado, y la semilla que ha terminado, con el fruto que nos dio su amor, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó. Reine paz en los corazones, reine paz en los corazones, no hay pecado porque lo venció, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó. Reine paz en los corazones, reine paz en los corazones, no hay pecado porque lo venció, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó. Reine paz en los corazones, reine paz en los corazones, no hay pecado porque lo venció, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó. Reine paz en los corazones, no hay pecado porque lo venció, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó. Reine paz en los corazones, no hay pecado porque lo venció, ha resucitado el crucificado, la tumba ha dejado, la vida triunfó. Son las seis con treinta y nueve, estás en sintonía de El Mañanero. Seis con treinta y nueve, saludos al amigo Seferino Rosario Fonseca, su esposa Grisel León y todos sus amigos, claro que sí. Brendalín Miranda Rivera, en pie tempranito. Robert Grau también desde la Tierra Alta. Está también Orlando Rosado, que es más, Luis González, saludos, muchas bendiciones. Saludos a su nieto César Mateo González para el compadre César Hernández en Vegabaja. Chuito Rivera en pie temprano, saludando a la familia Mañanera desde Jamán, Indiana. Julio Molina para Norma Cruz Molina en Manatía, Andrés Molina y familia en el barrio Arrozal de Arecibo. Alfredo Rodríguez Varela desde Corozal, Alfredo Magali. Gerardo Domínguez en pie tempranito desde el barrio Borinquen de Caguá. ¿Quién más por aquí? Juan Isha Román, demás habitantes de la bella isla del encanto. Desde Cincinnati, Ohio, Porfirio Torres Vargas ya, cruzando el charco. Ya viene nuevamente de regreso, así que para Porfirio el saludito. Nelson Pagán Marrero, que se conecta también a la programación. Héctor L. Pérez, ¿quién más por aquí que no se nos quede? Ah, el amigo Jorge Torres de Gros. Saludos, Jorge. Muchas bendiciones, merci Guzmán. También desde Juana Díaz, desde Jacagua. Está también Oscar Alvelo, Soto Mayor, para Nidia, Nidia Elba y Oscar desde San Juan. Brendalín Miranda Rivera, también se conecta a la programación. Con Juan Carlos Castro Díaz, en pie temprano para él y su familia. Saludos, claro. Son las 6.40, la pausa y en breve sigo trayéndole esa música que tanto nos encanta. Las aportaciones de las siguientes firmas ayudan a llevar nuestra programación a todo Puerto Rico. Lechonera Restaurante Los Pinos, en la carretera 184, kilómetro 27.7, en el barrio Guapate de Calley. El lechón asado a la varita es nuestra especialidad. Además, variado menú y postres de la cocina puertorriqueña. Ambiente familiar, abierto de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 8 de la noche. Sábados y domingos, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y para su deleite, música en vivo, típica y tríos los fines de semana. Tomás Rodríguez y su esposa Carmen, y atentos empleados, les esperan diariamente. Lechonera Restaurante Los Pinos, en la carretera 184, kilómetro 27.7, en el barrio Guapate de Calley. Para ordenar, llama al 787-286-1917. ¡Buen provecho! Agencia de Viajes Viajó con Javier, les invitan a la segunda parranda en Altamar. Del 28 de octubre al 2 de noviembre del 2024. Salida desde San Juan, en viaje aéreo. Luego, navegaremos por la Bahía de Cartagena, en Colombia. Con la música de Juradito, con los trovadores, Víctor Manuel Reyes, Humberto Martínez, Yulik Sazanabria. Y pico a pico, Colombia vs Puerto Rico, con Julio César Zanabria y John Jairo Pérez. Bailable Julio César Zanabria y Yulik Sazanabria. Segunda parranda en Altamar, incluye aéreo, ida y vuelta, traslado a hotel, aeropuerto a hotel, 6 días y 5 noches, desayunos, noche de trovadores por la Bahía de Cartagena. Parranda, cóctel de bienvenida, pal abierto incluido, pico a pico de trovadores, stamp of comedy con John Jairo Pérez, bailable y vallenato. Parrandón en Barranquilla, con City Tours y sorpresas. Para información, agencia de viaje, Viajo con Javier, teléfono 727-643-0003, 727-643-0003, agencia autorizada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Barra y restaurante Fuego y Brasa, en el barrio San Patricio, sector La Mocha, carretera 503, kilómetro 7.9 en Ponce. Comidas criollas, carne frita con ñame, frituras y picaderas, lechón asado al carbón y más. Sábados y domingos, desde las 10 de la mañana, atendido por Eduardo Rivera Vélez y Familia. Barra y restaurante Fuego y Brasa, abierto viernes, sábado y domingo. ¡Les esperamos! Teléfono 787-223-2964, 787-223-2964. Panadería y repostería La Borinqueña, en la carretera 14 del poblado Cotolaurel de Ponce. Servicios de cafetería, con desayunos y almuerzos. Anuncia nuevo horario desde la pandemia. Estamos de lunes a sábado, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Panadería y repostería La Borinqueña. Teléfono 848-2010 y La Borinqueña del Campo, en el barrio Ángeles de Utuado, 787-894-7595. Restaurante El Boricua, en la carretera 149, barrio Guarámanos de Juana Díaz. Cerquita de la autopista Luisa Ferré, en la ruta del Chinchorreo. Pollos asados, frituras de todas clases, comidas criollas, postres y jugos naturales. Abierto de miércoles a domingo desde las 9 de la mañana. Atendido por su propietario, Tony Cruz y Luisito Coyac. Buen provecho les desea el restaurante El Boricua. Teléfono 787-260-3236. Lechonera, el carretón de Jerry Morel. En la carretera número 1, en el barrio Pastillo de Juana Díaz. En el kilómetro 114, lechón, pollo, pavo a la varita, viandas, morcillas, cuajitos y otras comidas criollas. Además, postres hecho en casa, ambiente familiar y música en vivo los fines de semana alternados. Teléfono 787-432-6780. Teléfono 787-432-6780. Siempre llena de alegría, me levanto tempranito para escuchar a Yocitos, saber de la patria mía. Porque él es mi batería y porque siempre prefiero escuchar con mucho esmero la música que me encanta. Si el ánimo me levanta, el programa el mañanero. Si el ánimo me levanta, el programa el mañanero. Si el ánimo me levanta, el programa el mañanero. De mi parte te bendigo, mi amigo, yo soy tu sol. Si eres parte de mi sol, más de un hermano, un amigo. Buenos días, Puerto Rico, y te siga el mañanero. Oye, desde Ponce, Puerto Rico, para el mundo entero, a través de las diferentes redes sociales, en Católica Radio 88.9 FM, los que nos siguen a través de la aplicación también de Facebook Live, ahí nos escriben, ya en breve vamos a estar hallando saludos. Andrés Trinidad, saludito allá a nuestras entenciales, ya que hoy es la actividad en apoyo a Naira Otero Rivera. Hoy, 31 de los predios de la cancha, Raúl Tinajón Feliciano en Ciales, a partir de las 10 de la mañana, Naira Nayara. Es una joven de 21 años que padece de las condiciones lupus erimatoso sistémico e hipertensión pulmonar, por lo que necesita estar constantemente conectada a una máquina de oxígeno. Sus padres, pues, desean hacer su traslado a Estados Unidos, con esperanza de que esa condición se la puedan tratar y mejorar. Así que hoy hay una actividad allí, en los predios de la cancha de Raúl Tinajón Feliciano, a partir de las 10 de la mañana. Recuerden que usted puede también apoyar a través de la ATH móvil. Anote por ahí, 1-939-356-5445. Repito, ATH móvil, 1-939-356-5445. También es una cuenta en el Banco Popular, donde usted también puede apoyar a esta joven. El número de cuenta es el 06, el 06-341. Repito, 06-341-4899. Repito, 06-341-14-899. En apoyo, esto en el Comité de Profondo Nayara Otero Rivera. Así que hay que apoyarla para que pueda pronto recuperar su salud. Son las 6.48, esto es El Mañanero, levantando a Puerto Rico y al mundo. Excelente día. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores te dijeran a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. Y la sombra del árbol la cual te regala descanso. Si quieres, vete a contar las estrellas que alumbran lo negro de humilde este cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramito del mar que me diste cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Es mi anhelo que las flores te dijeran a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. Y la sombra del árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un Creador? Si quieres, vete a contar las estrellas que alumbran lo negro de humilde este cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramito del mar que me diste cantando, que hay un Dios verdadero que hizo de mi corazón toda la creación. Estás escuchando el Mañanero, deseando la feliz pactua de resurrección. Toda esa gente linda que hoy se conecta temprano a la emisora. Estos por aquí, Ángel Luis Morales, Chuyito, esa cancha está por la misma... Yo creo que cuando tú vas por el... ¿cómo se llama esto? El lineal por ahí, yo creo que queda por ahí. Cerca del puente donde hacen la actividad de cuando tiran los vehículos estos por el río, por ahí. Así que donde está el puente ese, por ahí cerca. Saludos por ahí también a Peterson Almodóvar, a sus padres Nelson y Daisy, en pie tempranito. Hay pegaditos a la programación de El Mañanero. Cristófer Torres también, desde la Comunidad Santa Marta en Juana Díaz. Carmen Barrios de Aybonito. Ángel Luis Morales desde Florida. Víctor López. Está Alexis Torres también. Yoli Montero. Saludos por ahí a Justito Montero, que ayer nació su nieta. Así que para el abuelito Justito, saludos. Muchas bendiciones. En Brenda Lins Miranda, lloviendo para el municipio de Jallulla. Así que cautela, ¿verdad? Los que transitan por esa área de Jallulla. Y en lugares donde esté lloviendo, pues cautela. Pedro Ortiz también desde Moróvil. Luis Río. Está Tote Rosario desde Aybonito. Graciela Rivera. Y toda esa gente linda que hoy temprano en la mañana están en pie ya, pegaditos a la programación, disfrutando de toda la música linda que le tenemos. ¿Tienes saludo por ahí, Padilla? Quiero hacer un recordatorio relacionado al fallecimiento de nuestro gran amigo Luis. Nos hemos conocido por Tito González. Y, pues, trabaja en la Horsum, Tito Horsum. Hoy es velatorio en Yaquiloviel, ahí en la avenida Fago, a las 11 de la mañana. Y mañana el sepelio, a las 11, a las 1 de la tarde, en el cementerio de Las Mercedes. Nos unimos la pena que me haga a Hilda, a su esposa, a Yadira, a Alberto, y a Titito, y a sus nietos. Que descaga en paz y a nuestros gran amigos y tesoros del Club Alleyalto, de la Fiesta Nacional Antonio Romero. Que el paz descanse. Son las 6.55 ahora, 6.55. Esto es El Mañanero. Tú que te levantas tempranito, te deseo excelente día y feliz Pascua de la Resurrección. Te imploramos Jesucristo, todos unidos en fe, te imploramos Jesucristo, todos unidos en fe. Que vengas de Nazaret, para ver si estamos listos. Muchos creen y no te han visto, si tu caminar prosigo, eres nuestro fiel amigo. Traspasa cualquier muralla, por eso hermano no falla, pasar la pacua contigo. Por eso hermano no falla, hay pasar la pacua contigo. Caminar en tu presencia y ayudar a los demás, caminar en tu presencia. Y ayudar a los demás, si Dios hoy conmigo está. Puedo compartir tu esencia, con respeto y con prudencia. Y es el que eres el mendigo, sobre todo el enemigo. Nunca podrás hacerse daño, Jesús dice, te acompaño, pasar la pacua contigo. Jesús dice, te acompaño, ay pasar la pacua contigo. Y esta es una semana, una semana mayor. Que Cristo, que derramó su sangre, poderosa en una cruz. Que llegue esa sangre, a todos los confines del mundo entero. Para que el amor y la paz reine en ti hermano. El padre que está mirando, de lo alto y no lo vemos. Nos pide que siempre estemos, todos unidos orando, en la tierra suplicando. Queremos ser tu castigo, nos arropa con su abrigo. De gracia y de bendiciones, en problemas y aflicciones, pasar la pacua contigo. En problemas y aflicciones, hay pasar la pacua contigo. La lluvia que cae del cielo, y nos trae su bendición. Hace su trabajo con esperanza y de consuelo, para empapar nuestro suelo. El diario vivirlo sigo, en toda Biblia consigo. La palabra que nos deja, te pido que nos proteja, pasar la pacua contigo. Ay, te pido que nos proteja, ay pasar la pacua contigo. Son las siete en punto de la mañana, identificamos la emisora y en breve regresamos trayéndote otra hora de música. Son las siete en punto de la mañana, buen día. La muerte no ha podido contigo, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta es WPUC 88.9 FM Ponce Arecibo San Juan y W206 AF 89.1 FM Mayagüez. Y para el mundo, católicaradiopr.com Disfrutando de nuestra programación del Domingo de Resurrección, junto a tu familia, Católica Radio, está contigo. ¡Aleluya! 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 Para que comiences tu día, el mañanero. ¡Balcán por ovado! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yo City Sol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de cuatro a seis de la mañana. Sábados y domingos de cinco a ocho de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste. Y a través de la internet en católicaradiopr.com Tiene la ciudad con seña, hoy la mejor emisor. Tiene la ciudad con seña, hoy la mejor emisor. Que nos brinda cada hora, música puertorriqueña. Es cuando nos enseña, que lo nuestro es lo primero. Donde nos canta el tropero, antes de salir el sol. Nos brinda Yo City Sol, su programa El Mañanero. Nos brinda Yo City Sol, su programa El Mañanero. Porque Cristo victorioso, sobrepasando la lógica. Te asumió plenamente, en su gloria escatológica. Es un misterio de fe, fruto de la redención. Dogma que la madre iglesia le declara sin error. Que le demos un cantar, reconociendo con hoy. Por tu gracia singular, cantemos a tu asunción. Porque es mundo y consecuencia, de la gran resurrección. La resurrección de Cristo, que nos dio la redención. María Virgen y Madre, de Jesús y de la iglesia. Eres poder y figura, de los que creen y esperan. Por tu gloriosa asunción, te has convertido en promesa. De los que un día esperamos, gozar de la gloria eterna. Que le demos un cantar, reconociendo con hoy. Por tu gracia singular, cantemos a tu asunción. Porque es mundo y consecuencia, de la gran resurrección. La resurrección de Cristo, que nos dio la redención. Nos expresa, Tito Madre, la gloria definitiva. Fuiste por la trinidad, en cuerpo y alma sumida. Eres tu gran señal, que aparece en el cielo. Con tu ayuda maternal, allí nos encontraremos. Que le demos un cantar, reconociendo tu honor. Por tu gracia singular, cantemos a tu asunción. Porque es mundo y consecuencia, de la gran resurrección. La resurrección de Cristo, que nos dio la redención. Son las 7.6. 7.6, levantando a Puerto Rico y el mundo. Gracias a los amigos que siguen conectándose a la programación. Pellito Negrón, saludos, amigo trovador. José Rivera, le dicen Jafito Goya. Saludos, Jafi. El amigo Jafito Goya. Está por ahí Peewe y Bojero también, desde Cantera, aquí en Ponce. Ya preparándose para celebrar los 40 años de las fiestas de Cruz, de Cruz Cantera. Así que para Peewe y esos amigos que organizan esas tradicionales cantatas a la Santa Cruz, gracias por siempre mantener esa tradición. Giovanni González, en pie temprano. Saludos por ahí al Pizierre de Barceloneta. Marcos Lugo Guzmán. Julio Morales, desde Juana Díaz. Noely Nicolau, desde La Tierra Alta. Lloviendo, nos dice. Carmen Barrío, desde Die Bonito. Está por ahí también, quién más. Ah, el amigo este Moncho Concepción. Así que saludos, Moncho. Saludos para el colega Célez Ben también, que siempre están ahí, apoyando la música puertorriqueña. Son las 7 con 7. Levantando a Puerto Rico y el mundo. 7 con 7 ahora. 7 con 7 ahora. Cuando a una capilla entro, como humilde lazarillo, ante Cristo mi arrodillo, para mirarme por dentro, al lograr con ese encuentro. Con Dios hacer una alianza, abro lleno de confianza, las puertas del alma mía, para escucharlo mi día, que irradia fe y esperanza. Para escucharlo mi día, que irradia fe y esperanza. Luego de hacer el rosario, que alimenta nuestra fe, con un cántico y de pie, recibimos tal vicar. Se escucha frente al santuario, la más hermosa alabanza, y el vicario sin tardanza, nos llama a la conversión. Para expresar el sermón, que irradia fe y esperanza. Para expresar el sermón, que irradia fe y esperanza. Después de cada lectura, el salmo y el evangelio, nos eleva como el helio. El gloria a Dios en la altura, Dios la máxima figura, sus bendiciones nos lanza, mientras la humilidad avanza. Llegué el momento solar, del saludo de la paz, que irradia fe y esperanza. Con el corazón saludo, a cada hermano y vecino. Y en busca del pan y vecino, a la mesa grande acudo. Como de mi Dios no dudo, y el que persevera alcanza. De su gracia y su gracia y su voluntad, se inunda mi cuerpo entero. Cuando recibo el cordero, que irradia fe y esperanza. Cuando recibo el cordero, que irradia fe y esperanza. Hola 7 con 11, esto es El Mañanero. Saludos por ahí, ahí Garzaya, que saludos. Y esposas que están en viaje hacia Manatí. Excelente viaje por ahí. Están en Rivera desde Palmarito. Padilla, yo en breve me llamas. Deja terminar esta partecita aquí. Nino Rivera desde Palmarito, Corozal, en pie temprano. Benigno Castillo, se conecta también en la programación. Ingrid, está por aquí. Espérate que va esto a las millas ese chat. Ingrid y Luis Caraballo, para Peter y sus padres en el Tuca. Saludito de parte de Luis Ingrid. Desde Tampa, Ramiro Santiago, desde Atlanta, Georgia. En reencarnación, está José Rivera por ahí. Rafito Goya, que los saludamos. Ada Pacheco también, Ada Pacheco Arroyo. Y Papo Sevilla. Feliz Paco de Resurrección para ustedes también. Bueno, nuevamente les recordamos la actividad en apoyo a la joven Nayara Otero Rivera. Hoy en los predios de la cancha de Raúl Tirajón Feliciano Eciales. A partir de las 10 de la mañana, actividad, ¿verdad? Claro, hay trovadores, hay trovadores para allí, los quiosquitos, ¿verdad? Con las cositas típicas para que puedan apoyar a esta joven. En su tratamiento, recuerden que hay una TH móvil, 1-939-356-5445. Repito, 1-939-356-5445. Y una cuenta en el Banco Popular, 06-341-4899. Repito, 06-341-4899. Así que ahí pueden apoyar a esta joven. Si a leña son las 713, esto es El Mañanero. Tú que te levantas temprano, te deseo excelente día. Gracias por estar ahí, toda nuestra gente. Muchas bendiciones, feliz día de Pascua de Resurrección para todos. En una hora bien temprana Antes de que salga el sol Están ositos y sol Alegrando la mañana Con música borincana Acompañando al viajero Dándole alegría al obrero También al profesional Con su impacto musical El programa El Mañanero Con su impacto musical El programa El Mañanero De Ponce para Puerto Rico y el mundo, claro que sí. Toda esa gente que siguen conectándose. Salud por ahí desde el resto de Nueva York. A la prima Saludo por ahí a la Titi A Felito, a todos juntos A Irreal, Chuito y Daría Saludos, claro que sí. También el saludito por ahí a Carlos Laboy Torre En pie temprano Desde Juana Díaz Viste eso en Almodóra Se va por ahí en Grilla Luis Y gracias por enviarle el saludito a sus padres. Erika Barros También en pie temprano Desde Ponce Erika y Olga Está Iber Núñez Desde Barceloneta Victoria Cerame también Excelente día Nuestra gente del grupo Desinformando Así que saludos Virgen Velázquez Raúl Santos Saludos por ahí Pronto vamos a estar por aquí Sí señor Con Manuel Rivera Acá está la pendiente Saludos por ahí a Biotin Desde Morovi Ah y a los amigos Recuerden Vamos a estar Ya en breve ¿Cuánto es el día? El día 13 Vamos a estar sábado 13 Vamos a estar en El Ares Con el Mañanero Allá con el grupo Brazos de Oro A partir de las 5 de la mañana Sábado 13 Así que pendiente De eso pues vamos a estar dándole promoción En el transcurso de la semana Pendientes Está por ahí también Que no se nos quede el saludo A Carlos Laoy Ya lo saludamos Saludos por aquí Espérate Es que tengo 3 chats Y se me hace bien difícil Brincar de un lado a otro Ahí señor Saludos por ahí A Julio Alvarado En pie tempranito Enviándole saludos por ahí A Biotin A Doña Chávez De Villa Madrid ¿Está en Cuambo? De parte de Sol y Jorge De Trujillo Alto Saludos por ahí Claro que sí ¿Quién más? Que no se nos Que no se nos Escapa Saludos a Sandra Ibelija Allá En Vega Baja José Mojica También se conecta temprano Saludos a su esposa Milagro Jun Horta En pie también Ángela Caquías Y ya en breve Pues seguimos Por aquí De a ver quién más Antes de llegar Antes de llegar Pues ya en breve Después que Lee Harvey Meredich También desde Parcela Falú Toda esa gente linda Qué bueno Mucho público Hoy conectándose A la programación Les deseamos Excelente día Solo en el destino Solía creer Por no conocer Al Padre Divino Pero en mi camino Un día le vi Y le recibí Lleno de alegría Y desde ese día Vive Cristo en mí Y desde ese día Vive Cristo en mí Y desde ese día Vive Cristo en mí Cristo vive en mí Desde ese momento Por eso me siento Contente y feliz Cristo vive en mí Desde ese momento Por eso me siento Contente y feliz El Santo Cordero Me dio su acogida Moldeando mi vida Como un acuarelo Desde su madero Me dijo que sí Para darse ahí Mi arrepentimiento Desde ese momento Vive Cristo en mí Desde ese momento Vive Cristo en mí Desde ese momento Vive Cristo en mí Él llenó el vacío Que había mi alma Dando paz y calma Al corazón mío Se acabó el hastío Que siempre sentí No soy la que fui Y mi alma no llora Pero es porque ahora Vive Cristo en mí Pero es porque ahora Vive Cristo en mí Pero es porque ahora Vive Cristo en mí Cristo vive en mí Desde ese momento Por eso me siento Contente y feliz Hoy yo sé que aquel Que en la cruz murió Y resucitó Es mi amigo fiel El Dios de Israel Que veo yo en ti Mi vida le di A ese redentor Y lleno de amor Vive Cristo en mí Y lleno de amor Vive Cristo en mí Y lleno de amor Vive Cristo en mí Cristo vive en mí Desde ese momento Por eso me siento Contente y feliz Cristo vive en mí Desde ese momento Por eso me siento Contente y feliz Son las 7 con 20 minutos Están en sintonía De El Mañanero Día 31 de Marzo Pascua de Resurrección Domingo 31 de Marzo Último día del mes de Marzo Año 2024 Y ya en breve Luego de la pausa Sigo trayéndole más música Así que manténgase ahí Las aportaciones De las siguientes firmas Ayudan a llevar Nuestra programación A todo Puerto Rico Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley El lechón asado A la varita Es nuestra especialidad Además Variado menú Y postres De la cocina puertorriqueña Ambiente familiar Abierto de lunes a viernes De 5 de la mañana A 8 de la noche Sábados y domingos De 5 de la mañana A 9 de la noche Y para su deleite Música en vivo Típica Y tríos Los fines de semana Tomás Rodríguez Y su esposa Carmen Y atentos empleados Les esperan diariamente Lechonera Restaurante Los Pinos En la carretera 184 Kilómetro 27.7 En el barrio Guapate de Calley Para ordenar Llama Al 787 286 1917 Buen provecho Barra y restaurante Fuego y Brasa En el barrio San Patricio Sector La Mocha Carretera 503 Kilómetro 7.9 En Ponce Comidas criollas Carne frita Coñame Frituras y picaderas Lechón asado al carbón Y más Sábados y domingos Desde las 10 de la mañana Atendido por Eduardo Rivera Vélez Y familia Barra y restaurante Fuego y Brasa Abierto Viernes Sábado y domingo Les esperamos Teléfono 787-223-2964 787-223-2964 Agencia de viaje Viajo con Javier Les invitan A la segunda parranda En Altamar Del 28 de octubre Al 2 de noviembre Del 2024 Salida desde San Juan En viaje aéreo Luego Navegaremos Por la bahía de Cartagena En Colombia Con la música de Juradito Con los trovadores Víctor Manuel Reyes Humberto Martínez Yulik Sazanabria Y pico a pico Colombia vs Puerto Rico Con Julio César Zanabria Y John Jairo Pérez Bailable Julio César Zanabria Y Yulik Sazanabria Segunda parranda En Altamar Incluye aéreo Ida y vuelta Traslado a hotel Aeropuerto a hotel Seis días y cinco noches Desayunos Noche de trovadores Por la bahía de Cartagena Parranda Cóctel de bienvenida Bal abierto incluido Pico a pico de trovadores Stamp of Comedy Con John Jairo Pérez Bailable Y Vallenato Parrandón en Barranquilla Con City Tours Y Sorpresas Para información Agencia de viaje Viajo con Javier Teléfono 787-643-0003 787-643-0003 Agencia autorizada Por la compañía de turismo De Puerto Rico Panadería y repostería La Borinqueña En la carretera 14 Del poblado Cotolaurel De Ponce Servicios de cafetería Con desayunos Y almuerzos Anuncia nuevo horario Desde la pandemia Estamos de lunes a sábado De cinco de la mañana A nueve de la noche Los domingos De seis de la mañana A nueve de la noche Panadería y repostería La Borinqueña Teléfono 848-2010 Y la Borinqueña Del Campo En el barrio Ángeles De Utuado 787-894-7595 Restaurante El Boricua En la carretera 149 Barrio Guarámanos De Juana Díaz Cerquita De la autopista Luisa Ferré En la ruta Del Chinchorreo Pollos asados Frituras De todas clases Comidas cridoñas Postres Y jugos naturales Abierto de miércoles A domingo Desde las nueve de la mañana Atendido por su propietario Tony Cruz Y Luisito Coyac Buen provecho Les desea El restaurante El Boricua Teléfono 787-260-3236 Lechonera El carretón De Jerry Morel En la carretera Número uno En el barrio Pastillo De Juana Díaz En el kilómetro 114 Lechón Pollo Pavo A la varita Viandas Morcillas Cuajitos Y otras comidas Criollas Además Postres Hecho en casa Ambiente familiar Y música en vivo Los fines de semana Alternados Teléfono 787-432-6780 Madrugó como hice hoy Antes de que salga el sol Para escuchar a ti sol Quien dice Vaya es que voy Me llevo a Wimbo Y a Joy O al que aparezca Primero Y sintonizo Antes quiero En mi carro Igual que Arcadio Siempre a Católica Radio Para oír el mañanero Siempre a Católica Radio Para oír el mañanero Cien por treinta y cinco Son las siete con veintiséis Recuerden que a las ocho de la mañana Vamos a estar transmitiendo Desde el estacionamiento De la Pontificia Universidad Católica La Santa Eucaristía Así que le invitamos A mantenerse ahí Pegadito Y los que vengan También puedan participar De la Santa Eucaristía Padilla Si yo si Se comunica conmigo Lucy Gómez Lucy Gómez Es la esposa de Luis Guiso Torres De allá Cumple un año hoy Sí Este Guiso Torres Hoy conocido por Guiso A las cinco y treinta Va a ser el Rosario De 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 Guiso Cumple un año En el día de hoy Y también se puede Comunicar con Lucy Teléfono Siete ocho siete Cuatro cinco nueve Veintisiete treinta y nueve Esto va a ser la estancia Laurel En el Coto Laurel También saludamos a Miriam Fernández Su hermana Norma En el bajo de Aru Aru pertenece a Ponce O Juanadía Aru Aru Juanadía 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 Sí Ah pues de Juanadía entonces Saludos Miriam Son las siete con veinti Siete con veintisiete Levantando a Puerto Rico Echenta y ocho punto uno Echenta y nueve punto uno Recuerden los que nos siguen A través de las redes sociales Gracias por estar ahí Saludos por aquí El amigo Tito Rodríguez Desde el barrio Padilla En Corozal Junto a su esposa Janet Que está celebrando Hoy su cumpleaños José Rodríguez Saludos por ahí Desde Calle Su esposa Gladys Carmen El Isaac Sánchez Rivera Para felicitar A Zoneta Micaela Que cumple tres añitos De parte de Aú Y Abuela De Ciales De Ciales Dani Caboa Que más está por aquí Gerardo Domínguez Hoy tempranito para la misa de resurrección Hoy se canta Jorge Rodríguez Está por ahí Pacheco Cayetano También para los mañaneros Para sus hijos, nietos Y toda la familia en el mundo Y para el mundo entero De Cleveland, Ohio Carmen Robles Colón También En pie tempranito Rubén Colón También se conecta A la programación Sara de Hoyo Felices Paco Saludos a Pablo Machado Heriberto Machado Albert Martínez Andrés Santiago Y a Betty Luciano Desde Florida Nos escribe por ahí Sara Sara de Hoyo César Cabrera Por ahí Enviéndole salud Por ahí a Padilla También Así que Saludos a toda esa gente linda Que hoy temprano de la mañana Están ahí Sintonizados a la programación Sola 728 Cristo fue el cordero Que por el pecar Fue crucificado En aquel madero Él fue mensajero De paz y de unión Con su redención Nos dio eterna luz Pagando en la cruz Nuestra salvación Pagando en la cruz Nuestra salvación Tanto era el pecado Que en la tierra Sabía que el hombre Que el hombre vivía De Dios apartado Sin fe y alejado Por su condición Y esa situación Cristo la cambió El día que compró Nuestra salvación El día que compró Nuestra salvación Nuestra salvación Pagando en la cruz Que el hombre vivía La suele Sirvió de cenar Y un pueblo contrario Su muerte querida A gritos pedía Una ejecución El adiós perdón Por ellos vivió Fue así que pagó Nuestra salvación Fue así que pagó Nuestra salvación Aceptó el suplicio Por el pecador Por su inmenso amor Y su sacrificio Siendo hasta el inicio De aquella pasión Yendo al paredón Muy consciente estaba Que así aseguraba Nuestra salvación Que así aseguraba Nuestra salvación Son las siete con treinta y dos Estás en sintonía de El Mañanero Siete con treinta y dos Salto por ahí el amigo Rubén Colón Que también se une a la programación Tempranito en la mañana Está Orlando Delgado Salud por ahí Al Mende y la Troya Todos los trovadores Emerito al Chino Unido También desde Brooklyn, Nueva York Wanda Romero Saludito por ahí Enviando saludos A todos los mañaneros Cano Delgado Tempranito para la misa Allá en la parroquia San José de Camuy Aida Santos Salud por ahí A sus hermanitos En Cristo y María De Juan XXIII Santísimo Rosario de Yauco Tito Arroyo Desde Toalda Carmen Batista Negrón Desde Saliente en Ayuya Felices Paco Desde Resurrección José Rodríguez Su esposa Gladys Desde Calley Que bueno Toda esa gente Que temprano en la mañana Están ahí ya Disfrutando de La programación Del Mañanero Siete con treinta y tres En esta meditación Que yo traigo En mi memoria En esta meditación Que yo traigo En mi memoria Recordando aquella historia Fue de Cristo la pasión Que tuvo por el perdón De mi alma Y mi pecado Después de ser maltratado Por aquel pueblo inhumano Nuestro Cristo Nuestro hermano Mi Jesús Fue sepultado Nuestro Cristo Nuestro hermano Mi Jesús Fue sepultado Su madre Cuanto sufrió Por su hijo Por su hijo En aquel día Su madre Cuanto sufrió Por su hijo En aquel día Y sola en llanto Pedía Porque sufriendo Le vio Todo lo que padeció Por su Cristo Hijo amado Aquel momento Angustiado De mucho padecimiento En aquel mismo momento Mi Jesús Fue sepultado En aquel mismo momento Mi Jesús Fue sepultado El amor Para que os muertos Más En aquel De mucho pecado Fue sepultado En aquel Como Fue sepultado Un propagate De mucho pecado En aquel Y de mucho pecado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que precaución. Al Andreas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres palabra de vida eterna, Eres la resurrección. De mis pasos luz y guía, Me alegra mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres palabra de vida eterna, Eres la resurrección. De mis pasos luz y guía, Que alegra mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya. es el papá del eterno niño trovador Luis Daniel, así que para Fidel, el saludo. Está desde la Tierra Alta, Evelyn Soto, Nesson Rivera y los muchachos allá en Bayamón también se conectan temprano a la programación de El Mañanero, Migna Pérez, está por ahí también. ¿Quién más por aquí que no se nos queden? Migna Padilla, desde Salinas. ¿Quién más? Mirton López Ortiz, desde El Paraíso de Ponce. Eso es La Yuca. El barrio La Yuca aquí en Ponce. Son las 7.48. Recordándoles que mañana el programa Baila al Aire, pero va a ir grabado para los amigos que nos escuchan, para que sepan que nos vayan a generar llamaditas mañana. Por lo tanto, no se activa lo que ustedes se acostumbran con el Facebook Live, pero usted puede ir y si no la tiene, puede bajar la aplicación para celulares en Católica Radio. Vaya ahí, la baja es sencillita esa aplicación. Puede escucharnos a través de católicaradiopr.com, a través de cualquiera de las otras redes, también en Católica Radio 88.9 FM. Así que los invitamos, los invitamos para que sean parte de toda la programación. Alvin Avilés desde Vega Baja. Mirton López aquí, en pie tempranito. Beatriz Ángel Ortiz. Feliz domingo de Pascua. Así que desde Florida, hay pegaditos ahí a la programación. Así que excelente día. Qué bueno, mucha gente madrugando. 7.49. 7.49. ¡Suscríbete! Era ya la madrugada, era ya la madrugada Y el sábado había pasado, los soldados apostados Frente a la tumba se hallaban Y un terremoto pasaba, y un terremoto pasaba Porque el ángel del señor vino y la piedra quitó Y aquellos monedos lo oyeron Y de aquel lugar lo oyeron Llenos de miedo y terror Y de aquel lugar lo oyeron Llenos de miedo y terror Las mujeres que venían Al sepulcro en la mañana muy preocupadas estaban Por la piedra que cubría ¿Quién se las removería? ¿Quién se las removería? Para en el sepulcro entrar Para el cuerpo embalsamar Del señor más admiradas Quedaron al ver quitada La piedra de aquel lugar Quedaron al ver quitada La piedra de aquel lugar Las mujeres intrigadas En la tumba abierta entraron Mi admirada se quedaron Al ver que un ángel se hallaba Y el punto les indicaba Y el punto les indicaba No se asusten el amado El que fue crucificado Y que buscan tanto así Como ven ya no está aquí Porque fue resucitado Como ven ya no está aquí Porque fue resucitado La piedra de aquel lugar Lo le, lo le, 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 le Lo le, lo le, 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 le Vean el lugar este día Vean el lugar este día Donde estaba el inocente Ya no está más claramente Él a ustedes les decía Que el entregado sería En manos de los malvados Que sería crucificado Por la turba de la impía Más llegado el tercer día Él sería resucitado Más llegado el tercer día Él sería resucitado Bueno, mi gente Ya son las 7.54 Ya despidiendo nuestro programa En la mañana de hoy Recordándole la actividad Allá en En Ciales Los predios de la cancha Raúl Tinajón Feliciano En apoyo a la joven Nayara Otero Rivera Ya las 10 Empieza la actividad Padilla ya despidiendo Por ahí Sí, yo sí Feliz día de resurrección Y buen fin de semana Para todos Claro que sí Recuerden mañana Mañana el programa Irá grabado A partir de las 4 de la mañana Sao Pariamirian Rosario De Utuado A Gongón Allén Olmiguero Y a Luciano De Utuado También Harry Montalvo Empieza tempranito por ahí Pegadito a la programación Así que me voy Manténganse ahí Que ya en breve Estaremos escuchando La Santa Eucaristía Así que manténgase Conectado a la programación De esta radio emisora Excelente día La Santa Eucaristía Se nos olvida Antes de entregar tu vida Por tan infame condena Ignoraste tu gran pena Por premiar nuestro destino Y nos abriste el camino Para ir al paraíso Al beber con tu permiso Tu sangre plasma del vino Tu sangre plasma del vino Y nos abriste el camino Y nos abriste el camino Lole, 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 esa herencia que dejaste, esa herencia que dejaste, en un acto tan sublime al espíritu redime del pecado lo sacaste, al cielo tú le invitaste y en regia combinación cuadraste el milagro con tu cuerpo a dar convertido en el pan ya recibido por la humana creación, por la humana creación. Lole, 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 así fue que instituiste, así fue que instituiste, ese santo sacramento reparación y sustento del alma que vive triste, por si la mal de ti hiciste, esto es mi cuerpo a comer, esta es mi sangre bebé, dijiste con alegría yo te doy mi Eucaristía, rompele a Satan la red, rompele a Satan la red. Lole, 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 lole Hoy apruebo tu dolor, hoy apruebo tu dolor Aunque no lo desearía porque sé que no podría reunir todo el valor Para ignorar el favor del milagro de tenerte Y poder reconocerte en la hostia consagrada Prenda por ti y regalada antes de tu injusta muerte Antes de tu injusta muerte Católica Radio presentó El Mañanero Te esperamos mañana con lo mejor de nuestra música puertorriqueña Donde iban andando, sus huellas repiten Quiero a mi boringa despierta y cantando Quiero a mi boringa despierta y cantando